saludos a todos saludos qué tal y bienvenidos a sin trucos humanos bueno en esta ocasión me tienes aquí para informarte de que los días 14 y 15 de marzo de 2022 tendrá lugar las maravillosas jornadas que voy a impartir de conciencia empoderamiento y contraste si tienes contraste si lo llevas súper mal con lo que sea que estás asumiendo que estás persistiendo no te preocupes porque durante estas jornadas vamos a meter mucho power para empoderarnos y conseguir nuestros objetivos y que esos contrastes no nos lleven por delante estas jornadas son totalmente gratuita pero la única condición es que te inscribas a estas jornadas y como me escribo de si muy fácil te puedes inscribir a nuestra jornada en el link que te vamos a poner en la descripción del vídeo y en un comentario fijado es que es fijado debajo de este vídeo este link lo único que va a hacer es que tú te vas a inscribir y así yo voy a saber que realmente tú tienes interés en participar en esta jornada porque me interesa dedicar mi tiempo y responder las preguntas a las personas que realmente están interesadas en participar en esta jornada estas jornadas son gratuitas pero son privadas qué quiere decir eso que cuando tú te inscribas a esta jornada te van a hacer una serie de preguntas y también te va a pedir una dirección de correo electrónico con esa dirección de correo electrónico nosotros la vamos a utilizar para enviarte los links para que puedas acceder a estas jornadas maravillosas que tendrá lugar el día 14 y 15 de marzo de 2022 así que qué te puedo decir que te espero y vas a poder hacer las preguntas que tú quieras te espero en estas maravillosas jornadas inscríbete a las jornadas y bueno nos vemos allí que te puedo decir a por todas un besito te quiero mucho chao y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.